Dos personas resultaron lesionadas en este accidente que se registra en el cruce de la avenida Hidalgo con libertad en Tierra Blanca, Veracruz. Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas, más una ama de casa, la cual presentaba posible fractura en una de sus piernas. Ella fue atendida por Protección Civil, socorristas de la Cruz Roja, quienes fueron llamados por testigos que llegaron al lugar de los hechos. La mujer fue estabilizada y trasladada para su atención médica. Se confirmaba por parte de varias personas que se encontraban presentes que la motocicleta se pasó, la preferencia de la avenida Hidalgo. Fue ahí cuando un automóvil las impacta, Los daños fueron cuantiosos, pero lo más lamentable es que dos personas resultaron lesionadas. Del aparatoso accidente toman conocimiento elementos de la Policía Preventiva Municipal de Tierra Blanca, Veracruz. Accidente que se registra en este cruce altamente peligroso. Gracias por ver el video.